El exalcalde de Tecpan, Rosalío Navarrete Ureña, dijo que la pérdida de Hernán Escamilla Ocampo, quien fuera regidor en la administración 93-96, que encabezó, no solo afecta a lo político, sino por la calidad de la persona, que sabiendo sus orígenes humildes, supo salir adelante, siempre dedicado al trabajo y al estudio. Reconoció que en este momento representa un suceso lamentable, donde lo primordial es reconocerle su trayectoria, y no solo para el partido político al que militó, sino al aporte social, donde buscó la participación democrática de los sectores sin mirar condiciones ideológicas, mucho menos económicas. Es un suceso que lamentamos, yo creo que todos los ciudadanos del municipio de Tecpan de Galeana, por ende del Estado y algunos otros amigos de la República, porque creo yo que, quienes conocimos a Hernán Escamilla, sabemos que fue muy inquieto, muy perseverante, pero muy participativo, y que nomás por el simple hecho de quitarle la vida a alguien, yo creo que todos los ciudadanos lo reprochamos. Aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo cariñoso, con gran afecto y con gran sinceridad a la familia, que aparte de que nos unía a una amistad, tenemos rasgos familiares. Una pérdida para la democracia muy sentida, refiriéndome al partido político. Mucho, muy lamentable, yo no diría que nomás para el partido político a quien pertenecía, sino yo diría que para la política del municipio y del Estado. Navarrete Ureña aseguró que cuando un personaje parte, siempre dejará su obra y las contribuciones que hiciera vivirán en el recuerdo de aquellos que saben reconocer cuando una persona trabaja.